La Copa del Mundo sigue entregando emociones intensas y en este Minuto Mundial te las contamos a todas. Los rivales de Argentina, Irán y Nigeria se enfrentaron. Con el análisis de uno de nuestros enviados especiales a Brasil, Guillermo Monti, podrás entender por qué después de este partido la selección de Alejandro Sabela tiene más aire de grandeza. El debut de Alemania fue impecable, le marcó cuatro goles a Portugal de Cristiano Ronaldo y confirmó que es un candidatazo para ganar la Copa del Mundo. También en el eje mundial encontrarás todos los detalles del triunfo de Estados Unidos ante Ghana. Uno de nuestros enviados especiales, Guillermo Monti, te cuenta desde Belo Horizonte por qué el sello norteño sigue marcando fuerte en Brasil. Los salteños copan la ciudad brasileña también junto a los tucumanos. El último partido de la jornada de hoy, que empezará a las 19, tendrá el debut del árbitro internacional argentino Néstor Pitana, que será el encargado de hacer cumplir las reglas en el partido entre Corea del Sur y Rusia. Antes, a las 13, jugarán Bélgica y Argelia y después Brasil se paraliza nuevamente porque a las 16 el local buscará el segundo triunfo y que esta vez sea inobjetable ante México. Todo Brasil 2014 se vive en el eje mundial.